Muchísimas gracias Brenda, excelente martes y vamos a arrancar este día pues con esos videos que son los más virales y están en tendencias en todas las redes sociales. Iniciamos con el siguiente video que como dicen hay talento, nada más falta apoyarlo. Déjeme le platico que la marca internacional de ropa Shane decidió abrir una sucursal, pero le digo esto entre comillas en la Sierra Sur de Oaxaca o al menos un habitante de ahí lo hace creer. En la cuenta de TikTok de Ali Olvera mostró con ironía y burla como en aquel estado ya cuentan con esa famosa línea de ropa. Cabe destacar que la marca china solo vende su mercancía en línea y no cuenta con tiendas físicas. Aunque el video duró un par de segundos ya alcanzó más de un millón de reproducciones y más de 30 mil comentarios en TikTok. Pero vamos a ver aquí un fragmentito de este video. Y continuamos con otro video que la verdad a más de uno nos robó el corazón y nos dio mucha ternura. ¿Por qué lo digo? Déjeme le platico, déjeme le comento que en la ciudad de Perú se viralizó un video que encantó pues a miles de personas. Un joven que se dedica a limpiar pues autos, trae consigo a su perrito todos los días que sale a trabajar. Amarrado en la parte de la espalda, así pasa el turno de trabajo el cachorrito que hasta viste, mire muy mono su sudadera en color rojo. Los automovilistas que son testigos de este par no dudan en entregarle unas monedas o acariciar al cachorro. Pero vamos a ver aquí este video. Oiga, ya para terminar le voy a mostrar el siguiente video que no cabe duda que hay personas que no le tienen miedo a la muerte. Y déjeme le platico que se viralizó en las redes sociales este video donde un ciclista realiza una hazaña, híjole, bien peligrosa. El ciclista decidió subir el arco de un puente mientras recorría las calles de alguna ciudad y hasta el día de hoy pues se desconoce dónde se grabó este video. Mientras transitaban carros en el puente, el deportista grabó desde la estructura su travesía. Los comentarios de algunos usuarios señalaban que deberían de multarlo por lo peligroso que hizo. Pero híjole, vamos a ver aquí un fragmento de este video que la verdad a mí me dio hasta se me puso la piel de chinito. Y estos fueron los videos más virales de este martes. Quiero aprovechar también para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tengo un excelente martes y nos vemos hasta mañana.